Hola, hola, hola. Bueno, pues estoy aquí ahora mismo en la ermita de la Virgen de la Cabeza. Como os he dicho antes, estoy en la Sierra de Cazorla. Pero qué casualidad que me he encontrado desde que hoy está cerrada la ermita. Fijaros, aquí hay una cochinita y todo. Para que lo sepáis, los que queráis venir, nosotros hemos venido con nuestro vehículo. Pero para que lo sepáis que hay cochinita o trenecito. Bueno, ya que está cerrada, vamos a ver un poco al menos las vistas. Las vistas que tenemos desde aquí, que esto es una maravilla. Pues sí, en Belén Málaga, en mi ciudad, también tenemos cochinita o trenecito. Y la verdad que te hace muy ameno, te llevan, te traen, te explican con su guía y demás. Y está muy bien. Hoy está cerrada la ermita, qué casualidad, pero bueno, no pasa nada. Y voy a enseñaros unas vistas preciosas. Fijaros qué caminito hay aquí más curioso, más mono. Bueno, vamos a ver unas vistas que hay por aquí, espléndidas. Que vais a flipar. Fijaros qué mirador. ¿Cómo se escucha la chicharra? ¿Estáis escuchando? Hace un fresquito muy, muy agradable. Bueno, y si estás viendo el vídeo, pues te invito a que compartas, a que te quedes en mi canal. Que me digas si has estado alguna vez en la Sierra de Cazorla o piensas de ir en un futuro, ¿verdad? Bueno, yo te lo aconsejo desde aquí, desde mi humilde canal. Y por supuesto que te quedes y te doy la bienvenida. Bueno, pues seguimos viendo más cositas. Ya nos vemos en próximos vídeos. Besitos.